La Palabra Diaria, sábado 29 de enero de 2022, del Segundo Libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba creando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey, para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Dios que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetarlo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Natán dijo a David, Eres tú, pues bien la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Uriah, Selitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor, Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia, te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le dijo, El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Uriah se había dado a David, y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno, y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, y no quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Del Santo Evangelio según San Marcos Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. Pero quien es éste, hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor Tener la fe Jesús tuvo miedo y algunas dudas, pero el Espíritu Santo le otorgó siempre la certeza de que Dios jamás dejaría tenderle la mano, protegerle y cuidarle de él, como lo hace un padre o una madre con su hijo de brazos. Ten fe. La vida es el lugar donde Dios hace maravillas constantemente. Solo agudiza los ojos y el corazón y te perquetarás de todo lo que hace por ti día a día.